Enfrentamientos en la cárcel de Santo Domingo dejaron más de 40 privados de la libertad asesinados. La nueva masacre respondería a un conflicto entre integrantes de dos bandas delictivas. Se volvió a armar la grande, esta vez en el centro penitenciario de Santo Domingo de Los Áchilas. Un enfrentamiento entre miembros de la banda delictiva Los Lobos y una facción de la misma organización llamada R7. Se determinó con la vida de más de 40 privados de la libertad, además de decenas de heridos. El amotinamiento carcelario empezó a eso de las 2 de la madrugada. Lo que se vivió hoy en el centro de Bellavista de la ciudad de Santo Domingo fue una crueldad. El ministro del interior responsabilizó de forma directa de la masacre penitenciaria a los integrantes de Los Lobos. Los cuerpos de los presos fueron encontrados en su mayoría con heridas de armas blancas. La mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. En los exteriores familiares de los presos vivían un drama aparte, al no saber de la suerte de sus seres queridos, que la última vez que se comunicaron con ellos fue el domingo en la tarde, y horas después se despertaron con la noticia que un amotinamiento carcelario dejó decenas de fallecidos y heridos. Mi hijo está preso, no se sabe hasta hoy, ayer me mandó un mensaje. No, no sabía nada. Grupos de élite de la policía ingresaron para retomar el control. Las autoridades confirmaron que la cárcel está en manos de la policía. En una requisa encontraron cuatro fusiles, tres pistolas, un revólver y cuatro granadas de uso militar. Identificar cabecillas para trasladarlos a los centros de máxima, también en la roca. Las autoridades encargadas de solucionar cuando se presentan esas emergencias tienen su lectura. Nosotros pensamos que las medidas adoptadas por ciertos jueces terminan siendo dramáticas y terminan generando todos estos incidentes. En esta oportunidad, alias Anchundi habría sido trasladado por un tema de habeas corpus a la cárcel de Santo Domingo y se cocinó la nueva masacre. Nos llama mucho la atención y nos preocupa que una persona que ya estaba en la roca, que reciba un habeas corpus y que con ese habeas corpus tenga que ser trasladado a la cárcel de Santo Domingo. Y esa presencia de esa persona privada de libertad es la que genera esta pugna de poderes. Aprovechando el amotinamiento se habrían fugado cientos de privados de la libertad. 112 han sido recapturados y aún no existe una cifra oficial de los que faltarían. Enquite informó Iván Casamení.